Hola amigos de Televisa Deportes, los invito a que conozcan su gimnasio. Adelante. Tenemos aparatos, también para desarrollar la parte alta de la pierna, aparatos que llevan su guía para que no se las sirven las articulaciones, los ligamentos, un fin de cosas. Es muy importante también para todas las personas obesas que quieren entrar a un gimnasio, es que no es muy importante, pero también hay que llevar una alimentación adecuada, rica en proteínas y carbohidratos. Todo esto que ven aquí me llevó a tener el primer lugar, gracias a Dios, y tener la oportunidad de representar a Nuevo León el 25 de septiembre de este año. Nos metimos en el primer lugar en un concurso que se llama Acá, una ciudad de Tampico, y bueno, pues aquí están algunos de mis trofeos que gracias al bícico turismo me han ayudado bastante. Dentro del bícico turismo y dentro de la lucha libre, porque para estar dentro de la lucha libre hay que estar fuerte, para estar fuerte hay que trabajar con pesas. Arriba también tenemos una zona de aeróbicos donde las muchachas se ejercitan diariamente, entonces por las maneras y por las tardes, ¿qué les puedo decir? Bueno, acá están, oye, gracias, vamos a hablar, no, 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 no. Mira, mira, te voy a decir una cosa, mando de provecho para ti y para todos los bailes, aquí vienen las inscripciones, es más, ¿sabes una cosa? A ti y a ti no voy a poner inscripciones. Yo vengo a que me dejes a bailar, no tengo que saber hacer. Aquí vienen todos los años requisitos, nada más lo único que pedimos a... ¡A esto le llaman gimnasio! ¡A esto le llaman gimnasio! ¡Esto parece una estética! ¡Sabes una cosa, aquí no hay detesto! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Aquí parece una estética! ¿Qué es la información? Bueno, amigos, amigos de Televisa Deporte, ¿Qué les puedo decir? ¿Sabía? Sabía de antemano que tenía la entrada de ellos venir a agüitarme y a estropearme y arruinarme la entrevista. Pero no de esta manera, señores. Esto que ven que acaban de hacer estos muchachos, me ha costado muchas luchas, muchos kilómetros de lona recorridos para que ellos vengan y hagan esto. No se va a quedar así. Si me respetan dentro de la lucha libre y arriba del rin, me van a enseñar, se van a enseñar a respetarme y en mi negocio. Y eso me van a cargar. Van a verlo ustedes, ¿eh?